¿Ready? Ok. Shhh. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Jajaja ¡Jajaja! 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 ¡Jejej! ¡Pack! ¡Te pendejo! Vamos. 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 Ya todos regresan en lo que la regla se llega. Vamos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Shoot, dodge, press space. Yeah. Easy. Jeszcze ktoś? Ktoś do mnie strzela. Ha, ha, ha. Mam was. Spoko. Zmieńmy sobie broń. Ha, nie mam innej broni. Spoko. Ok, jedziemy dalej. Get on the airplane. Airplane. Dobra, wszedliśmy do samolotu. I zrywamy się stąd. Eh, eh, eh. Heck yeah. Should have done the job blindfolded. Would have been more of a challenge that way. You've always been faster, Ernesto. But maybe you should try exercise in your brain sometimes. Papa Muert? Thank you for your hard work. Lord, wyrzucili go. Generalnie, sier. Mon father nie m Twin died of an overdose. It was a plot created by Papa Muerte. With one of our own agent entrwain. And this agent is still operating from within these walls. Now, listen, Cruz. Your father's death came as a shock to all of us. Pero acusar otro agente es una acción seriosa. Debería tener algo para arreglar esto. Ok. Todo empezó hace dos semanas. Después de escuchar nada sobre mi padre por años, tengo un buen lead. Me haciéndolo Marco, un malvito, un malvito que quería un favor. Me ha dicho que César Morales, un malvito, lleno de tequilas, había brindado de saber sobre mi padre. Hola, hermano. Si haces este trabajo correctamente, te va a dar en el cartel de César Morales. Gracias, Marco. Te daño. Está bien, hermano. Take this truck and ram it into the Virgilio's Convoy and when the job is done, meet me at El Macho Bar. El Macho Bar. Muerta. Save successful. The Godson. Cześć, Mexico. Jesteśmy w Meksyku. Tym razem wcielamy się w rolę brata, który został zamordowany. Czyli... Czyli już powiedziałem spoiler, czyli teraz zginiemy zapewne. Tak samo jak ojciec. I zostanie tylko... Ramiro? Ramiro. Chyba tak się nazywa ten główny bohater, którym będziemy grali. się b oooooh. Nice. Chikkan. Kwakwakwaw. Electro. Chodz to kurczaku. Destruyj a trager, trager al barco. Oh sí. V to accelerate. S to brake. F to se libera. No problem. No i tenemos GTA. Mirad. Lo que es GT Audio. Escrivete aquí. Todo es todo está bien. Lo primero que me hace como un granja. Bien. Se abrió la puerta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Fue buena música. O, tenemos el vehículo. ¿Puedo? Sí. O, usbiendo, tenemos un enfadito. Uú, uú. O, también me voy a deslizre. No es ch Żeby. En 1 de 8. Uúú. Ok, estamos en superior. Voy a Bullet Time. Eeeh Pschuchuu, přuchuu, přuchu Jeden srczał I wystarczył Żeby go zabić Coś mało Gdzie oni są Ale jak zastrzelę kurczaka Ooo Nie powinienem tego robić Cofere To jest niepoprawne Okej Wszyscy 6 z 8 Jeszcze jeden Meksikánec Meksikánin Żeby nie było Tredetetetetetet ¿Dónde está mi enemigo? 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 ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi enemigo? ¿Dónde está mi enemigo? Just vale la pena ¿Qué te está pasando? O, no, el entrego, es el monoест ciencio . ¿Dónde está mi enemigo, si está el enemigo, No hay problema, no hay problema. Yo he tomado un alto nivel, que... ...que es un alto nivel. ¡No y el final! ¿Qué hay en la mano? ¡Granat! ¡Priar! Esto fue una primera vez en la vida. Agente Pearson, Andreason, Johnson y Colding todos pusieron mucho trabajo en esto. No podía ayudarme a sentir que me dejaba a todo el mundo. Así que salga por mi de nuevo. ¿Quién tuvo la idea de enviar a tu idiota, hermano? No me acuerdo exactamente si se fue con esto, pero sentiendo culpado y todo, me llevaba con toda una idea crazy. Me dejó a mi idiota, hermano, de la cárcel, en cambio de que él tomara mi lugar como un líder de la cárcel. ¡Sí! ¡No es que se fue con Sam! Ram, ¿sí? Tomi, escucha, hermano. ¿Nosotros no queremos estar ahí, pero tú estás ahí. Pero vamos a intentar ir a seguir. No, no, no. Vamos a ir a la hermosa. Just shut up y te diga lo que hacer. Ok, vamos a hacer esto con todo. Primero trabajo es obtener algo de hardware. Hace un asesoramiento con el señor Mendez de la policía mexicanos secretaria. Queda a mí. Tu vas a encontrar a él y a sus compañeros en un conjunto de greeceburger. Ello trabajo es demostrado que ha sido asesinado, solo para poder que su hermano su hermano sube el Mariano pudiera ser trasera en un role y cumplir sus condiciones. Fue. Es un cheapo. ¿Qué son las 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 las? Y para. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gtera! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi novia historia. ¿Cómo se supone la llamada en bala aана como un cariño? El área de tutorial está mostrada en el radar como tablica de tracción Es recomendablemente que sigues en el área de tutorial Nunca se apaga 5 de la mano, pero os apagaes el去了 Admita la cara que es mi primer misión Eh, me narroja de pistoleros asociados He, he, pistoleros asociados, goktowawias Ok, les de recencyjese Practise with weapon, cool moves, headshots, wall walks, golden gun and other crazy stuff help you survive the city of los Toros Do not accept the mission, accept the mission Acceptujemy misje Czemu tu są automatyczne sejwy? Czy ja mogę sam zasejfować, kiedy będę chciał? Menu Nie mogę Hmm, ciekawe Ciekawe, dobra No to idziemy potrenować Welcome to... Accident, your own weapons will be locked Safety way, we are out of train car, we are out of this Aha, spoko Wszystkie moje bronie są dezaktywowane i tak nie mam żadnej z nich Dwójka, gdzie jest jedynka? Dobra, tu jest jedynka Shoot, dodge, kill Może tak troszkę sobie przetrenujmy to Okej, to jest easy Okej, jej To było łatwe, na serio To jest tylko tutorial Nie wiem, czy opłaca mi się wszystkie przejść W sumie, może się czegoś nauczę Mouse 2 Mouse 2 Ooo Tego nie wiedziałem, że można takie headshoty walić Wow, naprawdę trzeba mieć wyczucie Okej Naprawdę trzeba być szybkim, żeby headshota walnąć Jeszcze raz Wow A jak to zrobić? Wow, to jest trudne Okej, spróbujmy do tyłu Wow Udało się Jeszcze raz Cztery Jeszcze jeden A, bo to trzeba poczekać, aż się nam zregeneruje ciśnienie Czy jak, czy, czy, czy coś takiego Congratulations Yeah Have a kill Co to może być? Use the mouse to aim at Explosive items Then mouse 1 to shoot No to raczej łatwe Fajnie, możemy sobie rozwalać w budynku wszystko Niezły trening Really Co on kaszle? Haha Dostał w głowę, nic mu się nie stało Nie w to celuj, tu Nie w to celuj, tu Jeszcze jeden Okej, dobra Coś jeszcze? Wall wall kill Wall bounce kill Wall bounce kill Reverse shoot dodge Fly on Reverse shoot dodge Do a reverse shoot dodge Move any direction Then double tap Up You To 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 To